Yo durante mi infancia pensaba pues en buscar como un empleo, un trabajo donde pues sufriera como algunas necesidades económicas porque pues desde pequeñita siempre he estado muy presente como en las carencias económicas que tenía mi familia y es algo que siempre me había preocupado, ¿no? Yo decidí estudiar contadoría pública porque un profesor pues quedaba el técnico contable como que era muy apasionado a su carrera como tal y a su profesión entonces se me pegó en la inspiración, se me pegó como esas ganas de aprender a estudiar contadoría de dónde viene, cómo llevaban las finanzas anteriormente y cómo llegar hasta ahora con este nuevo tema de la virtualidad Al ser la primera de mi familia que va, bueno, que ingresó a la Universidad del Valle me da mucha nostalgia, mucha felicidad, mucho orgullo porque pues es algo que mis papás no pudieron y es algo muy lindo La nueva política de gratuidad puedo estudiar que es muy buena, me parece una ayuda muy interesante y una herramienta crucial para el desarrollo social, también educativo de las poblaciones más afectadas, digamos, por la violencia que no tienen como una economía estable, ayuda bastante para que la juventud pueda desarrollarse tanto académicamente como profesionalmente y puedan contribuir a un desarrollo más avanzado en el país Ahora que puedo estudiar contadoría pública estoy más cerca de cumplir mi sueño que es como de estar estable y sentir como esa tranquilidad porque pues la falta económica, eso a uno le estresa, le da como angustia, no sabe qué hacer y pues es algo que quiero quitarme de encima, por decirlo así como tener esa tranquilidad, ese respiro para lograr tanto metas personales y también para contribuir no solo a mi familia, sino también pues a la sociedad, a las personas menos favorecidas Colombia, potencia de la vida